y ni miami, ni dubai, ni france, ni españa como me quedo de mi pais oye, mande a buscar esa planta ahora mande a buscar esa planta ahora pues vamos a ir a buscar esa planta ahora y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!